Soy dueña del universo, dueña del palmar y del mar Dueña del sol, dueña del cantar Canté para tierra muerta, que al gritar la vi despertar Con mi sabor, que es tropical El despierto me enseñó, con mi canto siempre andar A mi gente darle salsa, salsa buena pa' gozar y pa' bailar La experiencia me enseñó, siempre alegre respetar Vencer campos, vencer guerras, en el mundo del sabor Soy dueña de la salsa, de la salsa Soy dueña de este verso, que al cantar me puso a inspirar Que soy la voz, dueña del cantar El despierto me enseñó, con mi canto siempre andar A mi gente darle salsa, salsa buena pa' gozar y pa' bailar La experiencia me enseñó, siempre alegre respetar Vencer campos, vencer guerras, en el mundo del sabor Soy dueña de la salsa, de la salsa Soy dueña de este verso, que al cantar me puso a inspirar Que soy la voz, dueña del cantar ¿Cómo que se llama el trombonista? ¡Ay! 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 ¡ ay! esto me toqué La gente me va a llamar Doña del cantar Es dueña de mi cantar Doña del cantar Y lo voy a demostrar Doña del cantar Con mi bonito inspirar Doña del cantar Todo vamos a bailar Doña del cantar Sirena, sirena soy Dueña del cantar ¡Ay, no más! ¡Ay, Dios! ¡Caminando, caminando! ¡Ay! ¡Ay, que sabrás, o marichalas! ¡Ay, no más! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá! ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no más! ¡Y yo me llamo Cantodín! ¡Ay! ¡Vaya cálmen, salá! ¡Eeeh! ¡Dueña de cantar! ¡Dueña de cantar! ¡Dueña de cantar! ¡Yo lo voy a demostrar! ¡Dueña de cantar! ¡Con mi bonito espinar! ¡Dueña de cantar! ¡Sirena, sirena soy! ¡Dueña de cantar! ¡Encantados a bailar! ¡Dueña de cantar! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo! ¡Salsa!